¿Aún no firmaba contrato? Frida Sofía analiza demandar a Telemundo por filtrar su ingreso a la Casa de los Famosos. La telenovela de Frida Sofía y Telemundo podría sumar un nuevo capítulo. Luego de cancelar su participación en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, la hija de Alejandra Guzmán analiza demandar a la televisora por confirmar su ingreso antes de que llegaran a un acuerdo. Lo anterior fue informado por Gustavo Adolfo Infante en el matutino Sale el Sol. Durante el segmento de noticias del espectáculo que comenta al lado de Ana María Alvarado y Johanna Vega Biestro, el periodista aseguró tener información de primera mano sobre el abrupto cierre que tuvieron las negociaciones entre ejecutivos de Telemundo y Frida Sofía. Frida Sofía entraba a la Casa de los Famosos Estados Unidos y finalmente ella decide no entrar. Pero Telemundo ya la había sacado en unos promocionales, motivo por el cual ella va a demandar a Telemundo. Hay una enorme probabilidad, indicó. Infante explicó los motivos por los cuales la cantante canceló su participación de último momento. Entiendo que allá las demandas son por muchos millones de dinero. Telemundo le había conseguido un permiso laboral para que viajara a México y estaba todo bien para que ella viniera. El problema es que alguien, algún asesor legal, algún abogado o algo así, le dijo a Frida. No te conviene ir a México porque tienes tantos problemas legales aquí en Miami, que capaz que ya no te dejan entrar de regreso. Total, ella decide no entrar. Entonces se paran de pestañas en Telemundo. En enero de 2022, Frida Sofía fue detenida en el condado de Miami-Dade por alterar el orden y oponerse a los oficiales. Sin embargo, salió en libertad luego de pagar una fianza de 500 dólares. Cinco meses después, tuvo una discusión con una vecina que derivó en una demanda por violencia en la corte de Miami. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.